Y lo que es una bomba es el previaje, es furor en todo el país y eso los números lo reflejan. Claro, y Misiones aparece como uno de los destinos más elegidos con el previaje y ya empiezan a llegar los turistas para utilizar la posibilidad de la devolución del 50% del valor del viaje. Compartido con ustedes, con noticias del turismo, en este caso vamos a hablar del previaje ya que estuvimos en la Feria de Turismo de América Latina en Buenos Aires y fue el tema. Sin dudas porque todos los viajeros obtienen importantes beneficios, el 50% extra de cada paquete comprado. Y nuestra provincia, Misiones, es una de las favoritas. Sin dudas es así porque está en el top 10 de las provincias más elegidas a la hora de contratar y utilizar el previaje. Nos encontramos siempre con diferentes turistas que nos cuentan acerca de estos beneficios. Hay tiempo todavía hasta el 31 de diciembre, o sea que ustedes también lo pueden aprovechar para comprar paquetes que luego se disfrutarán durante todo el año 2022. Pero más información en este informe que preparamos especialmente para ustedes acerca del previaje. Misiones le ha ido muy muy bien en previaje, más de 150.000 turistas, más de 3.500 millones de pesos comercializados con destino a Misiones. Está en el top 10 de los destinos elegidos, con lo cual la verdad que Misiones ha sacado un muy buen provecho de previaje, lo cual nos pone muy felices. ¡Gracias!